la bomba la bomba del culto ya la quité la bombicha la bomba la bombita la bomba nueva la bomba nueva la bomba 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 entonces así me va a apretar la y la pesada está ahí Ahora Hay que sentar bien Y acá Y acá Y acá Y acá por lista Estas son conexiones Y ahora Hay que buscar una cinta Que tengo por aquí Este es por acá Esto es el flotador Rota Esta es la que me va a alargar Esta bombita me va a alargar Está todo conectado Aquí está el empaque Este es el empaque Que va Al Al estar Este va el empaque Este es el empaque Este es el empaque Este es el empaque Vamos a ponerlo un poquito arriba Y este es el empaque Que va En el Que va En el tanque El tanque Este es el Este El tanque Y ahora si Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo mejor Ponerlo Que pueda dejar Malo Ay 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 En caliente Ahora vamos por allá Vamos a poner la bomba La bomba mástica A ver A ver A ver Vamos a ver La bomba mástica A ver Vamos así Esta va así Estoy poniendo aquí La bomba mástica La bomba mástica La bomba mástica A ver Ok Aquí no se puso De ahí Ok Vamos 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 a ver La bombaWA ShAy Una bomba Buscá Ská Estamos Vamos a ver Que tu Y D en una carita ahora 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 esta máquina de repente esta un poquito un poquito y va a estar bueno la cosa bien batalloso para poner ahí más batalloso que un viejito venegón un viejito más revenegón un viejito más revenegón ok ahora sí ahora sí ya puse la bomba pero pero mi amigo porque esta batallando donde esta la otra esta batalloso aquí te gusta el humito a chingón vas a tomar que esto te ves hasta los los parientes de pecho mario vas a tomar esto lo puedo jugar bueno vamos a ver cómo podemos detener de aquí no para mí para allá esto puede si 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 hay hay no no quiero dejar las cosas que quiero nunca se pone y si no quisiera ir se batalla para quitarla esto mata lo que es la canción pues qué a e e vamos a ver en que forma podemos atrancar